Aquí estamos en la plaza principal de Melaque Como ven está todo inundado Paco tu negocio está lleno de agua carnal Estamos arriba de la banqueta El agua a las rodillas Como ven Melaque está lleno de agua Se salió el mar Ahí seguimos informando Vamos a pasarnos a otro punto Vamos a ver, vamos a caminar Todos estos negocios están Totalmente inundados Totalmente Valió madre Están les informando Como está el rollo Pero si estamos Llenos de agua Vamos a ver a quien ayudamos A salir O a ver si hay Una persona que ocupe nuestra ayuda En su negocio Ahí estamos Vamos a ver si hay Gracias.